... ...y que viene a comunicarnos cuáles son las líneas de apoyo, promoción y de incentivo para las empresas... ...y vienen a explicárnoslo, por eso digo que nos sentimos honrados porque en este foro... ...donde están convocados empresarios y agentes socioeconómicos de la provincia... ...en una provincia necesitada de elementos y sobre todo bases para la reindustrialización... ...en ese modelo que tenemos obsoleto y donde ya se van a plantear términos que se barajan... ...y conceptos de futuro como es la fabricación 4.0 para optimizar y rentabilizar al máximo... ...las producciones en base a la armonía y sobre todo el uso de los recursos... ...industriales, técnicos necesarios para mejorar nuestro modelo industrial... ...que tenemos que regenerar, nunca mejor dicho en Linares... ...y como digo encantado de tener a nuestro director general y mostrar este interés... ...y por supuesto agradeciendo a la subdelegación del gobierno... ...que haga esta convocatoria en esta ciudad tan necesitada... ...y él lo sabe muy bien de estos menesteres y sobre todo en este ejercicio de comunicación... ...que hay que agradecer al ministerio y en la persona de nuestro director general. El motivo de estar aquí hoy es dar a conocer a los empresarios de Jaén... ...qué es lo que el Ministerio de Industria puede hacer para ayudarles... ...a crear empleo, a crear riqueza y conseguir una tasa de enriquecimiento más importante. Básicamente nuestro objetivo es dar a conocer los institutos que tenemos... ...porque a veces nos da la impresión que no llegamos. Tenemos unos programas que entendemos que son muy buenos... ...pero que no se llegan a agotar los recursos por culpa nuestra... ...porque realmente no llegamos a todos los empresarios a que conozcan los programas... ...y se los puedan aprovechar. Entonces básicamente hoy vamos a contar tres líneas de apoyo del ministerio... ...una que ya es tradicional, que viene de lejos... ...que son nuestras líneas de financiación a la inversión industrial... ...la antes se llamaba Reindus y Competitividad, ahora los hemos juntado... ...un total de 758 millones de euros para toda España... ...de los cuales en principio 9.600.000 están reservados para la provincia de Jaén. Otra línea que es una línea nueva de 97 millones de euros... ...también de financiación para inversión relacionada con la industria conectada 4.0. Es una nueva apuesta del ministerio, todo lo que es la digitalización de la industria... ...que es una realidad y que tenemos que estar ya ahí. Una tercera línea nueva es un programa de renovación de la capacidad productiva instalada... ...de maquinaria, las cosas han estado muy mal, durante unos años las empresas... ...bastantes tenían que sobrevivir y no podían invertir en nueva capacidad productiva... ...ahora las cosas están yendo mejor, entonces es un programa que básicamente... ...es una subvención a fondo perdido a la adquisición de maquinaria... ...por parte de las empresas industriales. Y por último, el representante de NISA va a contar los préstamos participativos... ...que es el apoyo financiero que NISA, que es una empresa que depende del ministerio... ...especializada en la financiación a la PYME y al mundo del emprendimiento... ...tiene a disposición de los empresarios de Jaén. NISA, a diferencia del ministerio, es para todos los sectores, industrial, también servicios... ...mientras que las líneas del ministerio son sólo para inversiones industriales. Y nada, el objetivo final es que haya más uso por parte de los empresarios de Jaén... ...de todas estas líneas que tenemos a disposición de los empresarios. Bueno, las dos que le he contado, las dos primeras son financiación, préstamos por en condiciones... ...muy ventajosas, la primera financiación a la inversión industrial va desde el 1,7 al 4... ...dependiendo del rating de la empresa, pero a 10 años y con 3 de carencia. Hemos hecho el ejercicio con la banca privada a ver cómo están y estamos otros más... ...es una financiación más favorable, dado que nosotros tenemos un objetivo industrial... ...tenemos un interés industrial que la banca no tiene, entonces entramos en proyectos... ...que están ahí, digamos, en el límite, pero que a nosotros nos compensan... ...por lo que supone desarrollo industrial. Y luego el tercero, ese es uno, luego el otro, la digitalización, es al Euribor... ...o sea, también 10 años, 3 de carencia, pero el Euribor, prácticamente cero... ...y el tercero son subvenciones a fondo perdido para la compra maquinaria... ...que es un 10% en el caso de que sea una empresa mediana y un 20% en el caso de que sea una PyME. Cuando nos hicimos cargo en el Gobierno en el año 2012, nos dimos cuenta como los programas... ...que estaban establecidos para la rentabilización, que tenían dotaciones de más de 20 millones de euros... ...no se conseguían con las cantidades importantes, ¿no? Hasta el punto que en el año 2012 solamente se pudieron adjudicar 750.000 euros de la previsión que había. Claro, yo tuve una pequeña pelea con el Ministerio porque como no éramos capaces de darlo... ...el año que viene en vez de haber 20 millones por ahora, bueno, más que 10, si no gastáis nada más que 750.000 euros... ...y en efecto se redujo aquello, pero bueno, hemos conseguido, ya este último año han sido 6 millones y pico... ...que son 6 millones y medio de euros los que hemos conseguido adjudicar a empresas, pero eso no es suficiente, ¿no? Nosotros hicimos un movimiento, vino incluso el Ministro de Industria en una primera fase que se hizo en Jaén... ...y ahora ya acordamos, en una prolongación aquí, hoy está con nosotros el Director General de Industria... ...que llame ya la empresa y además el Presidente de la Empresa Pública del Ministerio... ...y de lo que se trata es de que el dinero que tenemos asignado directamente, que son 9.600.000 euros... ...podamos adjudicarlo en su totalidad, pero no se para ahí la cuestión, ¿no? Porque como dijo el Ministro en su visita, última visita que hizo a Jaén, cualquier proyecto que sea viable... ...y que haya una garantía económica detrás de él, tendrá dinero del Ministerio... ...porque el problema que hemos tenido en una época anterior es que como consecuencia de la crisis no había dinero en el Ministerio... ...pero ahora sí que lo hay y lo que queremos es que el dinero que hay se gaste en su totalidad... ...porque, que hubiera cabe, que hay muchísimas empresas que están en un momento complicado, que están produciendo... ...pero que como consecuencia de no poder hacer algunas ampliaciones, se encuentran con que no son competitivas en el mercado... ...en ese aspecto es donde vamos a informar y decir que aquí está el Estado, en la parte con lo que responde, con la responsabilidad... ...y como es lógico, en colaboración con la Junta de Andalucía, que también tiene el mismo problema que nosotros, ¿no? En la última visita que tuvo aquí el Consejero de Educación, Ciencia y Empleo, ya lo dijo... ...a nosotros nos pasa igual, este año tenemos ciento y pico millones de euros para toda Andalucía... ...y no hemos logrado colocar prácticamente nada. Bueno, pero lo que estamos haciendo es una labor de difusión, estoy encantado con que haya tanta gente por aquí esta mañana... ...y a ver si entre todos somos capaces, primero, de motivar a la gente y, segundo, la gente que está andando... ...que sepa que aquí tiene una ayuda y que puede conseguir dinero a buen precio y con una garantía estupenda... ...con respecto a que se pueda ampliar y a ver si somos capaces de entre todos dar un empujón a Linares... ...y a volvamos a por donde soleamos, ¿no?, que ahora estamos un poquito más flojos.